El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría requerir que México impida la migración hacia su frontera como condición para aceptar un nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte. El mandatario reiteró su queja en el sentido de que la situación en la frontera sur se está tornando inaceptable, justificando así su llamado para construir el muro, pese a que las cifras dan cuenta en general de una caída en los flujos migratorios a través de esa frontera. México, cuyas leyes de migración son más duras, debe detener a gente yendo a través de México hacia Estados Unidos. Quizá tengamos que hacer esto una condición de un nuevo NAFTA. Nuestro país no puede aceptar lo que está pasando. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump indicó que frente a esta situación, también debemos tener pronto financiamiento del muro. En otro mensaje, el mandatario dijo haber instruido a la titular del Departamento de Seguridad Nacional, Christian Nielsen, a que no deje entrar a nuestro país a estas largas caravanas de gente. Es una vergüenza. Somos el único país del mundo tan ingenuo. Muro. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, respondió poco después por la misma vía. México decide su política migratoria de manera soberana y la cooperación migratoria con Estados Unidos ocurre por así convenir a México. Sería inaceptable condicionar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio a acciones migratorias, fuera de este marco de cooperación. La nueva queja del mandatario se produjo tres semanas después de que ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México, en respuesta a una caravana pacifista de inmigrantes centroamericanos. La administración estadounidense ha insistido en señalar el incremento de 200% en las detenciones en la frontera sur. Sin embargo, cifras del Departamento de Seguridad Nacional han mostrado que los arrestos de la patrulla fronteriza en el año fiscal 2017 se redujeron 24% respecto del 2016, la cifra más baja en 46 años. Notimex.